La del oro, está muy cerca para repetir, suena la campana, el colombiano es un cohete, mire como pasa, por encima de todo el mundo. Quiere asegurar este embalaje, la medalla no se gana defendiéndose, se gana atacando y así lo hace el colombiano. Podemos cantar anticipadamente aquí la medalla. Vamos a esperar, vamos a esperar. Se viene el venezolano, pasa el colombiano, igualado con el venezolano, el puntaje ahí se nos enreda un poco, porque fue muy de igual a igual, hace una pausa, una tregua, el colombiano Fernando Gaviria, la medalla está que se vuelve. Amigos de Caracol, en directo desde el melódromo, que cierre maravilloso para este viernes. Quedan 30 vueltas, son 7500 metros, el venezolano gana este embalaje, pero el colombiano suma y suma 3, y sumando es que se gana. Exacto, así es que se responde mi querido JJ. JJ, ahora ataca el ecuatoriano, que no tiene ningún baile, aquí están peleando ya el medalla de bronce, entre estos hombres que empiezan el regateo en la recta. Atención que en ese embalaje el colombiano llegó a la cola del grupo, creo que toma vuelta, tomaría otra vuelta y ahí sí canta la medalla. Sí. Ah no, todavía no, 245, 219, 245 sobre 219 y quedan 3 embalajes, quedan 15 puntos, el mexicano tendría que ganar vuelta y ganar los embalajes, así que en un embalaje más Colombia hay medalla de oro. Y que los colombianos lo conozcan, Fernando Gaviria, 20 años, es mucha juventud, tiene mucho horizonte por delante. Este colombiano ya está contratado por un equipo europeo, el de Rigoberto Urán, exactamente, va a ser compañero de Urán, va a entrar al ciclismo internacional en Europa. En el ETIX el equipo profesional ya firmó contrato, ya presentó las pruebas médicas, el año entrante está negociando para que le permitan ir a los Olímpicos de Río, pero va a estar atento a las grandes carreras del calendario internacional en la ruta, se resuelve la medalla para Colombia, un embalaje más Rubencho. Uno más y podremos cantar victoria aunque no termine la etapa, porque lo que suma ya lo hace indestructible, nadie lo puede derrotar, hay que esperar, pedimos serenidad y paciencia mi querido Solín, porque esto puede tener a un calivón del ciclismo en cualquier momento. Vamos a repetir el puntaje en segundos después de este embalaje, porque Colombia tiene cerca la medalla de oro. 24 vueltas para el final, épico final para la representación colombiana. Hoy hemos estado en el podio, Juliana Gaviria también compartió podio hace algunos minutos. El albana justamente de Fernando Gaviria, estos muchachos le rinden al deporte colombiano, salta el canadiense, persigue el venezolano, entran a la recta, todavía no suena la campaña, el próximo embalaje puede tener al campeón a los 2.45 el colombiano, 2.19 el mexicano. En la última vuelta estamos reconfirmando los JJ, se acerca de Colombia. La ventaja es de 26 puntos, aquí no va a puntuar el colombiano, tampoco el mexicano. La ventaja es de 26, quedan 10 en los embalajes y queda una posibilidad de 20 puntos por vuelta. Así que esperamos un embalaje más, porque en juego hay todavía 10 puntos en los embalajes y lo que pase, lo que pase en la posibilidad de vuelta, ataca Canadá que va por el tercer lugar. Pero se retuerce mucho un poco sobre la máquina, el canadiense está sufriendo bastante. El vuelo está atrás entre el mexicano y el colombiano y eso lo entiende muy bien Fernando Gaviria. Se lo voy a decir de esta manera, por embalaje ya es campeón Colombia. Por recorrido todavía tiene que esperar a que el mexicano no le tome vuelta. Así están las cosas, esa es la síntesis de una carrera que nos tiene todos en gran expectativa. Estos son Panamericanos siguiendo la huella de Cochise, la huella del pistero Balmino Jarabillo, de Badman Hernández siguiendo la huella de los grandes, de María Luisa Calle, que también y Marlon Pérez ha estado protagonizando esta misma modalidad. Marlon Pérez el que ganó el campeonato mundial en la prueba por puntos cuando era juvenil y aquí está Fernando Gaviria que ya fue campeón del ovnium de esta misma prueba en el campeonato mundial de mayores con solo 20 años de edad. Para la recta reposados tomando otro aire, al colombiano le sobra fuelle, no se le muestra, no se le adivina ningún agotamiento ni fatiga. La diferencia es de 26 puntos, mire entre Colombia y México, Argentina se mete al tercer lugar peleando el bronce con el brasilero, se fundió Canadá, 26 puntos de diferencia y 10 en los embalajes, si el mexicano no ataca ya la medalla de oro de Colombia. Aquí está la acción entre el verde y el blanco, el blanco y el verde, el verde, el mexicano, mientras tanto aquí están resolviendo a ver estos cuatro hombres, el Canadá desplazado del tercer lugar, el brasileño también resulta perjudicado y el argentino ahí. Se lo voy a decir, para que Colombia tenga la medalla de oro segura tiene que hacer esto, irse a la rueda del mexicano, ya no importan los embalajes, ya importa ir a la rueda del mexicano. Es el único que puede bloquear, sabotear la victoria del colombiano, así que es marcándolo como una estampilla, respirarle en la nuca y no va a pasar nada, y el mexicano lo entiende y lleva rueda, al colombiano no puede hacer otra cosa, no puede hacer otra cosa, él es el perdedor, él tiene que ir a rescatar los puntos que se le emboletaron. Para perder el oro, México tendría que tomarle una vuelta a Colombia y ganar los dos embalajes que faltan, es la única matemática que funciona. Esto sucede en Toronto, Canadá, en el día de pista que nos ha dado mayor número de medallas, este viernes con las damas, con los caballeros y con este campeón del mundo, que ya rueda invicto detrás de la rueda de este mexicano que también lo dio todo, ¿para qué? La sorpresa del mexicano ha sido agradable. El canadiense chapalea, busca, busca la medalla de bronce, pero la de oro la tiene Colombia y la tiene, la tiene a 13 vueltas del final, está cerquita la medalla, Rubencho. Medalla de oro es el Omnium, el Omnium, la prueba son seis exactamente, hay que reunir el puntaje sumándolo en cada una de las intervenciones, el colombiano arrancó séptimo en la general, en la primera prueba, después pasó al quinto, después fue segundo y hace rato es primero, en este Omnium que nos tiene a todos en expectativa, esa medalla está que cae, que cae. Fue séptimo en el scratch, fue tercero en la persecución individual, ganó en la eliminación, ganó la contrarreloj en el kilómetro, ganó la vuelta lanzada y está ganando la prueba por puntos. Bien dirigido, bien dirigido, están los muchachos de Colombia, no tienen que ir al empanaje, ya lo aclaró. JJ Osorio, ¿para qué pelear empanaje si el rival es el que tienen al frente? Los demás pueden acumular las migajas que van cayendo en esta prueba que va cerrando el Omnium. Esa es la rueda, Fernando, la del mexicano, esa es la rueda, que el canadiense tome vuelta, eso le complica el bronce, el bronce al argentino, pero a Colombia el oro solo se lo complica el mexicano y la rueda está ahí, la del mexicano. Diez vueltas en el camino nueve ahora y esto está que cae, el telón está que cae y está que muerde la medalla del colombiano. A dos kilómetros de la medalla de oro está Fernando Gaviria de Colombia. Todavía no entramos al último kilómetro, no se abre la puerta de los sustos en el melódromo de Toronto. Fernando Gaviria nos da una medalla que estábamos soñando desde el primer día. Diferencia de 26 puntos entre Colombia y México en este momento. Hay dos carreras, una de los hombres que están peleando el tercer lugar y la que libra el mexicano y el colombiano en la parte de adelante. Viene el ecuatoriano bien acomodado con el canadiense y lo otro es capítulo aparte a lo que ven ustedes sobre el penalti. Es la prueba múltiple del ciclismo, la que tiene seis competencias en dos días, tres el primero que fue ayer, tres el segundo que fue hoy, esta es la última prueba y Colombia está a siete vueltas, a siete vueltas a la pista de 250 metros. Metidito ahí en el baile está el guatemalteco, Akpacajá, el pedalista de Guatemala que lo estoy distinguiendo a distancia, que no ha logrado sumar, pero ahí está en la lucha, en la brega, el canadiense saltando de momento a buscar lo suyo. Ahí le dejamos el sonido. Aquí estamos en el melódromo Panamericano, la medalla de oro está en el cuello de Fernando Gaviria. Estamos en directo con Noticias Caracol, saboreando, mordiendo esta medalla poco a poco. Atención, señores y señores, aquí estamos a punto de tocar el himno nacional, de izar el tricolor colombiano, gracias al campeón del mundo, Fernando Gaviria. En la prueba por puntos, el colombiano gana la prueba, gana el ovnión, y ya está a cuatro vueltas a un kilómetro de la medalla de oro. El caracol Panamericano, vuelve aquí la evasión, todos concentrados, señoras y señores, Ecuador cerrando, y vamos a pararnos, a ponernos de pie, a quitarnos el sombrero. Ya es oro, ya es oro, ya nada puede pasar, el mexicano no tiene con qué, el colombiano lo entregó todo, y aquí está servida la medalla de oro 19 para el país. Está aquí el espigado corredor colombiano, marcando siempre, no le pierde movimiento, es la táctica del espejo, movimiento que haga el mexicano, movimiento que hace el colombiano, si se va para la derecha, allá va el colombiano, si quiere conducir, adelante, le se lo permite el colombiano, pero siempre con la sombra del nuestro. A 500 metros de la medalla de oro, está Colombia, Fernando Gaviria, el nacido en la seca del tambo, en el oriente antioqueño, va por la medalla de 19. Sonando la campana, y entramos en la recta de los suspiros, se abrió la puerta de los sustos, también en la pista, esta es una pelea, la otra es la del colombiano con el mexicano, aquí el pleito es por la de bronce, pasa primero el del Canadá, y está superando el chileno a la silla. Viene el oro, viene el oro para Colombia, oro. Sonríe, celebra, Colombia es oro, en los Panamericanos, Gaviria que danza, que baila, sobre el peralte de este momento, y es el hombre que le da el oro a Colombia, una alegría inmensa para este rebate de semana, y bendición para Gaviria. La familia de las ruedas, Juliana Gaviria se colgó un bronce en la prueba del Keirin, y Fernando Gaviria, su hermano menor, se cuelga la medalla de oro, la número 19, la 99 en el historial olímpico de Colombia, en este momento en la prueba del ovni, un felicidad en Colombia, gracias a las ruedas, que siempre responden, en el segundo día de competencia. Palmas, aplausos que caen de la tribuna, y hasta el presidente del comité olímpico colombiano, también presente, Baltasar, que trae el incienso, la birra, y el oro lo trae Fernando Gaviria, Baltasar compartimos la victoria, con el dirigente querido, que dirige el deporte internacional y colombiano. No fue fácil para el colombiano, empezó con la prueba del Scraza, ayer en la mañana en el séptimo lugar, hizo 28 puntos, luego sumó 36 como tercero de la persecución individual, y luego se vino en una seguidilla, fue primero en la eliminación, en la prueba de eliminación anoche, en la contrarreloj del kilómetro, en la mañana de hoy, en la vuelta lanzada al mediodía, y aquí en la carrera por puntos, suma 58 en los embalajes, suma 20 por vuelta ganada, y acumula un total impasable, para el deportista de México. Tiene mucha pinta sobre la máquina, este campeón del que nos enorgullecemos aquí, en el día de hoy, este velódromo de Toronto, es la casa de Fernando, de Fernando Gaviria. Mire, en los embalajes, el que más puntos acumuló fue el colombiano Gaviria, hizo 58, el mexicano puntuó 57, y el argentino 35, con esos puntos, hubiese sido campeón, sin problema, Fernando Gaviria. Cuando el mexicano tomó vuelta, el tema matemático empezó a enredarse, y con los 20 puntos de la vuelta, el mexicano pasó al comando, del tablero general del ovnium, luego Gaviria, en una actuación impresionante, logró tomar vuelta, y cuando toma vuelta el colombiano, cambia la estrategia, cambia la estrategia, y se queda con la medalla de oro, porque suma los 20 de la vuelta, y se hizo un alcanzado. Y no suelta al mexicano, a partir de ese momento, se convierte en una pegatina, en una calcomanía, del representante de México, que lo puso a tambalear, aquí Danza, suelta al manubrio, sacude los dos brazos, estira el uniforme, para que se vea clarititico, el nombre de Colombia. Hay medallas de medallas, Rubencho, pero sufrida, la de Fernando Gaviria, apretada con el mexicano, hasta el último embalaje, y la otra sufrida,